El Consejo de la Embajada de España 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 Pedirá autorización al señor embajador Para izar la bandera española El Consejo de la Embajada de España 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 Ante todo quiero agradecer y en nombre del alcalde mayor, agradecer el apoyo con que ha contado la alcaldía local de Usaquén siempre en todos los programas y proyectos que ha venido adelantando. Sabemos que los Reyes Católicos se han convertido no solamente en uno de los mejores colegios de Bogotá, sino en un centro cultural que ha abierto sus espacios a toda la comunidad y ha entrelazado sus lazos con la administración. Por ese motivo, ante todo el agradecimiento al colegio y al centro cultural, a todas sus directivas, al embajador, por todo el apoyo que se ha venido recibiendo y esperamos así poder seguir trabajando juntos por una mejor calidad de vida para todos y para todas. Muchas gracias. Bueno, una intervención breve por mi parte para dar la bienvenida a todos los estudiantes que se incorporan por primera vez, que creo que estarán por aquí. Darle ánimo a los últimos que están a punto de salir y dar la bienvenida a todos los profesores y trabajadores que se han incorporado por primera vez al centro, recordando a los que han salido y nos han dejado todo lo que digan del centro, lo que ellos han construido. También dar la bienvenida a las personas de la embajada de España que se han incorporado recientemente. Un acontecimiento quiero destacar del curso pasado y uno del actual. Del pasado, de las palabras del profesor Pedro Mateo cuando ustedes hicieron un muro que casi atravesaba el campo de fútbol, ¿se acuerdan? Era el día de la paz, hicieron un muro donde hablaban de violencia, de justicia, de tolerancia, de respeto. Y en el discurso del profesor Pedro Mateo se hablaba que todavía quedaba mucho por hacer. Quizás estemos en un momento de avance y los colombianos y los que nos sentimos ya colombianos, estamos felices porque aquel muro que ustedes derrumbaron el día 30 puede empezar a caer. Felicidades desde este centro a Colombia y mucha suerte. Y de este año que celebramos los 35 años de que empezara esta casa. Un 1 de octubre realmente los alumnos que ahora tendrán como 48 o 50 años, entre 45 y 50 años empezaron las clases. Aunque fue el 20 de octubre cuando el presidente Suárez y el presidente Turbay lo inauguraron. España cedió un terreno en lo que hoy es un campus universitario y Colombia tiene su espacio en España donde se dedica sobre todo a trabajos de posgrado, de doctorado, etc. Y España decidió en este terreno, alcaldesa me imagino que cuando su majestad el rey puso 76, esto solo era campo. No habría parte de lo que hoy es el municipio. Y hoy estamos rodeados de una de las partes mejores de la ciudad. Quiso hacer un centro que formara alumnos desde los 3 a los 18 años educativo y también cultural. Es decir, que sea centro cultural de España para difundir la cultura española y latinoamericana. Y llevamos así 35 años ofreciendo lo que podemos de la educación española y empapándonos lo que podemos de la realidad cultural, social y educativa colombiana. Un año que vais a tener muchísimas actividades. Iremos conociéndolas poco a poco. La tarta de cumpleaños estará. Una gran tarta para la que podamos comer todas y todos. Habrá un libro de los 35 años. Habrá conciertos, ciclos de cine, conferencias, etc. Tenéis un año de suerte, todos los estudiantes, porque vamos a multiplicar en el cumpleaños toda la actividad. Por eso el cumpleaños empieza hoy y termina el 30 de junio, para que podamos disfrutarlo. Feliz curso a todos. En primer lugar, quisiera dar la bienvenida más alegre, más entusiasta a todos aquellos que están por primera vez en el Centro Cultural y Educativo Español Reyes Católicos. Al profesorado, al personal administrativo y de servicios y, por supuesto, a nuestros jovencísimos estudiantes que forman ya parte de la comunidad educativa del Reyes. Es cierto que cumplimos 35 años y que hay un programa de celebración, de estudio, de información que ya estamos diseñando. Y esas son las buenas noticias que nuestro querido director Luis Fernández ha transmitido. Pero también me gustaría señalar que son 35 años de un esfuerzo continuado de exigencia y de compromiso con la sociedad colombiana, como expresión de las realidades de la educación española en Colombia. Y en ese sentido también es el comienzo del curso 2015-2016. Querría señalar que tenemos también, en paralelo a esa celebración de 35 años, voluntad de proyectar de manera más eficaz hacia la sociedad colombiana, hacia Bogotá, hacia la espléndida Colombia actual, la realidad de nuestro centro cultural y educativo. Desde una serie de líneas muy claras que tienen que ver con la calidad, con la excelencia y con el compromiso. En relación con estos 35 años también, gracias al apoyo siempre permanente del consejero cultural, don Bernabé Aguilar, hemos estado trabajando también en una línea de actividad alrededor del centenario del Quijote en 2016, el cuarto centenario de la muerte de Cervantes y el español global. Sin duda va a haber muchos motivos de encuentro, de celebración y de conversación. Pero quiero recuperar la primera idea. Es el comienzo del curso, nos espera un trabajo duro a todos y no me cabe duda de que creceremos aprovechando la oportunidad de los 35 años para al final ser mejores personas que en el momento en el que comenzamos. Simplemente quiero terminar señalando como agregado de educación, en nombre del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, agradecer por supuesto siempre el apoyo completo, absoluto del embajador Gandarias y de la representación diplomática para desearles mucho esfuerzo y los mejores resultados en este curso que empieza. Desearos a todos un curso muy feliz, que podáis aprender mucho, que podáis hacer muchos amigos, que los profesores puedan enseñaros con tranquilidad y que disfrutéis de estas magníficas instalaciones. Me da muchísimo gusto estar aquí y os deseo todo lo mejor y declaro inaugurado el curso. Muchas gracias. Gracias.